¿Cómo tengo esta manita? Practicando, haciendo ejercicio para lo que viene. Panadero de nacimiento. Es correcto. La gran mayoría de los puertorriqueños somos amantes de qué? Del parapapam, papam. ¿Lo viste? Se quedó bien bonito y todo. Y en todas las esquinas de este país, en Puerto Rico, hay una panadería, donde quiera. Hoy nos acompaña, ay, con unos olores divinos, Marilyn Cabezudo, una empresaria y graduada del programa de formación empresarial para la mujer del Centro para Puerto Rico, para mostrarnos productos que ella confecciona. Y mírenlo aquí, Marilyn, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. ¿La dejo el charme? ¿Está bien? Ha causado sensación, Marilyn, entre otras cosas, por esos talentos, pero también por su peinado y su pelo. Por el pelo, sí, brutal. Ya me enseñó el truco, así que voy a ver si para el próximo Como Coco vengo con... Sí, porque el truco es que ella es beauty chan también, aparte de otras cosas. Bueno, me quedé atrás. Qué interesante. Esto lo confeccionas tú, Marilyn. Pues sí, realmente es una pasión que tenía, como yo digo, escondida, porque también todos los estilistas tenemos ese arte, ¿no?, con las manos. Y pues me apasionaba y lo pude realizar a través de lo que me llevo la vida con el Centro para Puerto Rico. Mira qué bien, y tengo entendido que todo nace en un momento dado en el que tú tienes una depresión posparto. ¿Cómo fue eso? Sí, yo pienso, fíjate, que a veces hablar de la depresión, la gente piensa que uno está, pues, está como que mal, pero no, en realidad mucha gente pasa por eso. Lo importante es poderlo entender. Y pues me encontraba un momento de desesperación porque tuve un niño, ¿verdad?, cuando fue planificado, pero dentro de eso yo entendía que no era yo. Y yo me encerraba en la cocina, desde que acostaba a mis hijos en las noches, todas las noches, a intentar hacer algo que yo no sabía hacer. Que tenía una idea, pero no sabía hacer. Y me empezaron a salir tres recetas. Mira para allá. Y entre ellas estaba la de hacer el pan. La de, entonces, entre ellas era el hacer el pan, porque en mi casa se consumía el pan a diario, ¿no? Y yo decidí, bueno, pues vamos a empezar a probar. Entonces, los hijos, los varones, que son más críticos que nada, ¿no?, constructivos para bien, me decían, oye, mami, esto está bien bueno. Y yo dije, ¿de verdad? Y la gente empezó a decir, mira, tú lo compraste en Costco y en Sam. Y yo, no, 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 no. No, 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 eso hice yo. Lo hice yo, lo hice yo. ¿Y cómo se empieza a hacer esta masita? Esto es bien interesante, porque la realidad es, y yo respeto mucho el trabajo de los panaderos, ¿no? Es un trabajo arduo. Hoy en día nos ha sido de beneficio las máquinas para nosotros. Pero esto conlleva mucho esfuerzo, tiempo y dedicación. Nosotros realizamos esto con unos ingredientes básicos, harina, agua, levadura en algunos casos, tal vez sal y tal vez azúcar o tal vez alguna grasa, ¿verdad? Lo puedes unir todos. Y lo importante de eso es que cuando esa masa tú la manipules, y ya sea con la mano o a través de unas máquinas, por un tiempo específico, en diferentes fuerzas, ¿no? Presión, ella forma un estilo de goma. Ok. Que eso es lo que se le llama, lo que se le llama el gluten. Porque mientras tanto tú vas a tener todo pegado a las manos. Cuando eso se forma de estilo chicle, entonces es que su gluten está todo, ¿verdad? Juntito, como uno dice. Entonces ahí uno procede, ¿verdad? A colocarlo aparte para que descanse. Que esta sería la textura, lo pueden tocar. ¡Ay, qué chulo! Para el estrés está buenísimo. Sí. Exacto, sí. Entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, él se bajó, porque hay que dejarlo ahí, él va a crecer tal vez dos o tres veces ese tamaño. Entonces uno vuelve y lo saca de aquí, lo manipula, nuevamente ve que queda estilo chicle. Lo manipula y le vas a dar entonces la forma que tú desees. Y ahí se coloca aquí y nuevamente se vuelve a dejar crecer. O sea, que él logró esta formita así de llegar así gordito para arriba. Sí, él estaba bien bajito, bien chiquito, bien pequeño. Y tal vez creció tres veces su tamaño, tal vez cuatro. ¿En cuánto tiempo? Eso tú no lo puedes más bien medir, a menos que tenga una maquinaria. Porque a través de la temperatura es que tú logras esa consistencia más bien. Pero, Marín, ¿y tú utilizas también unos ingredientes específicos, o sea, para hacer del producto uno más sano, vamos a llamarlo así? Sí, por lo menos la línea de Baby Blue, que fue lo que quise crear, era una necesidad que yo entendía que existe. En Puerto Rico a nosotros nos encanta el pan. Además de que yo entiendo que en cualquier hogar en Puerto Rico nos podemos, la unión, ¿sabes? Con un pan podemos comer todos en la casa. Nos sentamos, ¿no quieres sándwich? Porque quieres tostada francesa. ¿Quieres una tostada regular? O sea, todos podemos comer acogariado. Un pollo asado dentro de un pan. ¡Ay, qué rico! Y ya, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, pues vamos a crear algo que sea un poco saludable. Porque hoy en día cuando nos enfermamos, lo primero que nos dicen es dejar las harinas. Las harinas. ¿Verdad? Entonces yo decía, ¿pero y por qué? Entonces me hice la tarea de investigar y entonces pude llegar a las conclusiones y trabajar mi producto de esta forma. ¿Tienes avenida integral, miel? Sí, en realidad los productos de nosotros son basados, la harina no es blanqueada, no tiene bromato de potasio, tú la puedes consumir de una manera fácil, no tiene nada de preservativos. Tú puedes consumir el producto de nosotros en su vida útil, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando. Y pues a través de eso hicimos un pan de coco muy rico, que ese es el top seller, el más famoso de nosotros. Porque yo entiendo que somos caribeños, ¿verdad? Y nos gustan las cosas así. Sí, el pan de avena integral con miel, el de pasas especias en un ron añejo riquísimo, blanco, ¿verdad? ¿Cómo es, cómo es? ¿El pan de qué? Pasas especias en un ron añejo. ¿Cuántas libras quieres? ¡10 libras! Y dentro de eso el blanco y un pan de chía, semilla chía. ¿Y cómo has logrado combinar tu profesión, lo del salón de belleza, con esto que también es un full time? Pues miren, ahora mismo, ahora mismo, hace tiempito que no voy, cumpliendo con los compromisos del desarrollo de la empresa, que es bien importante también. Ellas lo entienden, pero tengo que sacar tiempo para las clientes, porque me persiguen, me persiguen, pero las adoramos, porque ellas son parte también. ¡Qué rico! Déjame ver, este que está por aquí. Es para mirar, para mirar, no muerda, no muerda. Ese es el de coco. ¡Diantre, papo! De coco, qué rico. ¿Y cuánto tiempo tienes que dejarlo en el horno para que ya esté listo para empacar? Sí, mira, para nosotros poder tener también ese tipo de humedad en el pan, nosotros podemos más bien dejar el pan a una temperatura de 325 a 350 grados. Para tú obtener el estilo, como yo digo, bizcocho, ¿verdad? Biscochito. Si tú pones el pan o colocas el pan en el horno a una temperatura más alta, vas a encontrar que el pan se broncea mucho más en su exterior y tiende a ser un poco más reseco a la parte de adentro. Ok. Pero eso es verdad, para los gustos, ¿no? Y el nombre, el nombre... Baby Blue. Baby Blue. Baby Blue, es bien interesante porque... Ese es tu color favorito, tengo entendido. Pues fíjese, sí, en realidad mi color favorito es el azul, ¿verdad? Claro, azul cielo. Y cuando yo estaba tratando de colocarle un nombre, alguien me dijo, colócalo un nombre para que le dé estructura al pan, ¿verdad? Al negocio. Y le dije, pero le voy a poner algo de azul para que simplemente pegue. Y le puse, pues vamos a colocarle Baby Blue Bread. Y la persona me dijo, pero parece que vende ropa de bebé. Y yo le dije, pues no, no vendo ropa de bebé, vendo pan. Y va a ser Baby Blue Bread. Y va a ser Baby Blue. Y busqué información en la internet y en realidad Baby Blue con ese es una depresión postparto. O sea que tuve la forma de contarle para atrás por qué fue que le puse Baby Blue. Ah, pero está genial. Yo te felicito, Marilyn. Se ve divino. Papo, ¿cuál es el de ron? El de ron ahora mismo actualmente no está aquí. Pero no te preocupes que la orden está hecha. Gracias por haber estado con nosotros. Y para más información, las personas que interesen probar el pan. Pues mira, nosotros tenemos una página en Facebook. Se llama Baby Blue Bread. Artisan Bread. Tenemos actualmente, ¿verdad? Nos comunicamos siempre por ahí a través de Mercado Urbano en Condado. Estamos el primer domingo de cada mes. Y en la placita de Plaza de las Américas. El segundo weekend de cada mes y el tercero. Ah, muy bien. Le voy aquí, vamos a abrirle unos pedacitos para que simplemente, ¿verdad? Se ha hecho, lo perdiste. Vamos a probarlo. En lo que le vamos agradeciendo a todos ustedes. Haber estado en otro programa más aquí en Como Coco. Y bueno, ah, esto, mira, está blandito, rico. Vamos a probarlo. Ay, muchas gracias. Vean. Vamos, pregúntate esto. Esto está brutal. Gracias, gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Se cuida. Vamos, pregúntate esto. 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 ¡Gracias!